Bueno, bienvenidos a Desde Abajo Televisión, a otra posición para ver. El día de hoy nos encontramos con Cristian Mantilla, él es de la Coalición de Movimientos Sociales de Colombia y es delegado de la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular. En este contexto que estamos viendo de movilizaciones de diferentes comunidades agrarias y campesinas, en esta última vez hemos decidido consultarle para que nos haga un contexto y sus apreciaciones en torno al tema y cómo vela estas jornadas de movilización, sabiendo que han habido ya muchos heridos y que ha habido un gran incumplimiento del gobierno, tanto de acuerdos con las organizaciones campesinas como con las insurgencias, como con el movimiento social en general. Entonces, bueno, un saludo Cristian, bienvenido también. Y pues la idea es como que usted nos haga un breve recuento de cómo fueron los motivos y las expectativas con las que surge esta movilización agraria. Gracias por la invitación a Desde Abajo Televisión. Bueno, este ciclo de movilizaciones que se registra desde el último mes, pues se inscribe en un periodo más largo de movilizaciones. La mayoría de los motivos de estas jornadas de indignación, de la minga por la vida y del paro campesino, pues viene de un ciclo de movilizaciones que podríamos decir parte en el último periodo del 2013, donde se registró el paro nacional agrario y popular y la minga indígena y popular, que en ese momento se suscribieron una serie de acuerdos por parte del gobierno con cada una de las organizaciones. En esta oportunidad las organizaciones lo que están planteando es un incumplimiento sistemático por parte del gobierno nacional a cada uno de estos acuerdos. En el caso del movimiento indígena, los acuerdos no solamente se remontan a 2013, sino a 2009, en el que el gobierno nacional, por obligación o por petición de la Corte Constitucional, luego de despedido los decretos especiales para víctimas indígenas, se comprometió a hacer un programa especial de atención a víctimas. Esa es una de las reivindicaciones y de las exigencias del movimiento indígena, y es que desde 2009 a la fecha no se han hecho adelantos importantes en materia de garantías y protección para los pueblos indígenas. Por el contrario, se siguen registrando homicidios, desapariciones, vulneraciones a la integridad física de las comunidades indígenas, y estos compromisos del gobierno no han atendido. Por el contrario, en un contexto de paz, se siguen presentando una serie de vulneraciones. Para el caso de los pueblos campesinos o del campesinado, pues son similares las reivindicaciones. Pues se registra en el último año, pues la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, registra entre enero de 2017 y octubre de 2017, 107 líderes asesinados. La Defensoría del Pueblo habla de una cifra de 156 homicidios. Entonces, este es uno de los temas principales de la movilización, el tema de las garantías para la vida. Pues reciente conocimos la masacre de Tumaco, en la que están implicados la Policía Nacional, la Policía Antinarcóticos. Esto se relaciona con otro de los puntos de la movilización, y es que la masacre de Tumaco se dio en un contexto de erradicación forzada, de cultivos de uso ilícito, particularmente de cultivos de coca. Los campesinos que hoy se encuentran en movilización, pues hablan de un incumplimiento frente al proceso de sustitución concertada. Y hay una presión por parte del Gobierno Nacional para reducir las cifras de cultivos y que a su vez están siendo presionados por el Gobierno de los Estados Unidos, que ha amenazado con desertificar a Colombia, de no apoyar y no respaldar a Colombia. Entonces, este es otro de los elementos que están hoy en juego, el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, particularmente las organizaciones campesinas que hoy se están movilizando, se están movilizando en ese contexto. Una de las exigencias que hacen las organizaciones campesinas, básicamente es respetar lo acordado en el acuerdo final para la superación del conflicto, suscrito entre las FAREP y el Gobierno Nacional, que tiene que ver con la sustitución concertada de cultivos. Hasta el momento no se ha avanzado en esos procesos de sustitución. Entonces, ese es un tema central y por eso uno de los puntos más fuertes o algunos de los puntos más fuertes en las jornadas de movilización son los departamentos del norte de Santander, Cauca y Putumayo, que a su vez son departamentos con alta, digamos, cultivos de coca y en esos puntos son donde se está concentrando buena parte de las movilizaciones. En el caso de los pueblos indígenas, pues también vienen exigiendo el cumplimiento de lo acordado también en el acuerdo final para la determinación del conflicto en lo que tiene que ver con el capítulo étnico y es una implementación con enfoque diferencial de todo lo acordado en La Habana y ratificado en el Teatro Colón y que tiene que ver con varios aspectos. Uno, el tema de reincorporación de niños jóvenes y personas indígenas con un enfoque diferencial tiene que ver con el plan marco de implementación que tiene que contemplar particularidades para los pueblos étnicos en este caso no solamente pueblos indígenas sino también comunidades negras y que hasta el momento la denuncia de las organizaciones indígenas y afrodescendientes es que no ha sido posible llegar a unos acuerdos concretos con el gobierno nacional para una implementación concertada. El gobierno viene adelantando de manera unilateral una implementación normativa por el Congreso de la República se vienen adelantando proyectos normativos de manera inconsulta no solamente con los pueblos indígenas que tienen la obligación de realizar las consultas previas sino también con las organizaciones campesinas con quienes han suscrito acuerdos de diálogo y concertación de todo el proceso de implementación normativa. Entonces hoy estamos ante un panorama bien complicado y es que por un lado se viene hablando de paz pero es una paz que no garantiza una participación como dicen es un acuerdo de paz con enfoque territorial con amplia participación pero hasta el momento no ha sido así. En el caso de los pueblos indígenas digamos tendrían mayores posibilidades porque existe el derecho fundamental a la consulta previa pero en el caso de las comunidades campesinas pues no hay una digamos no hay un derecho jurídico reconocido que obligue al gobierno nacional a consultarles entonces la situación para los pueblos para el campesinado es aún más difícil. Enfrentamos pues un momento un momento bien complejo en el que se está terminando el tiempo de la implementación normativa no se está haciendo de manera consultada muchos de los acuerdos que están pasando por el Congreso de la República vienen siendo modificados luego pues de la de lo que dijo la Corte Constitucional y es que podían incorporar modificaciones por parte del Congreso de la República y hoy pues al parecer lo que se suscribió en La Habana o por lo menos eso es lo que denuncia parte de la CECIBI o parte de la CECIBI de las FARC y parte de las organizaciones sociales es que se está atentando contra el espíritu de los acuerdos es decir lo que lo que se acordó en La Habana está pasando por el Congreso de la República y está siendo completamente modificado eso en el plano normativo pero ya en el plano práctico los planes de desarrollo con enfoque territorial los programas de sustitución los planes marco que se supone son instrumentos que van a permitir una implementación ya en territorio pues no están siendo consultados y se está haciendo de manera unilateral por parte de las instituciones competentes entonces es un panorama bastante complejo y esto se suma a una crisis económica lo que están denunciando y lo que venimos denunciando las organizaciones es que el gobierno se compromete a todo pero para poder cumplir pues se necesita disponibilidad de recursos disponibilidad de recursos que hoy no se tienen por el contrario el presupuesto para 2018 es menor lo que se está discutiendo como plan marco de implementación pues habla de un punto porcentual del PIB que es bastante poco y se supone que es la política central del gobierno nacional o de este gobierno si es la política de paz y es un recurso que va a ser decreciente entonces ahí hay unas dudas sobre los alcances y la efectividad de todo el proceso de implementación de los acuerdos de paz bueno en todo este contexto que nos hace vemos que hay pues muchos actores que están siendo afectados pues por este por esta por estos problemas de incumplimiento de los acuerdos si los campesinos por un lado los indígenas los afros pero entonces precisamente ha venido dándose toda una dinámica de movilización en diferentes fechas con diferentes puntos que papel cumple ahí la cumbre agraria intentando digamos articular todos estos actores y cuál es el problema las dificultades entre si porque los campesinos están armando la mía reactivando la mía los indígenas tienen la mesa de concertación cómo cómo se articulan esas diferentes posiciones dentro de la cumbre qué papel juega la cumbre ahí cómo ve usted esa diversidad de actores que hay hoy movilizándose pues hay que decir que la cumbre agraria campesina étnica y popular pues ha sido un espacio de articulación importante de distintos sectores de la ruralidad colombiana organizaciones indígenas afrodescendientes y campesinas que lograron sentar al gobierno en una mesa nacional de negociación que fue digamos legitimada y legalizada a través de un decreto decreto 870 de 2014 ese espacio de negociación pues ha venido de alguna manera agotándose porque llevamos 2014 2015 2016 ya se va a acabar 2017 y los avances en materia de de acuerdos por lo menos en los acuerdos que serían los acuerdos mínimos que tienen que ver con disponibilidad de recursos para atender temas urgentes de infraestructura agropecuaria pues no no se ha avanzado nada ni hablar de los temas más amplios de política pública o de reorientación de la política pública un ejemplo de de eso que es un ejemplo pues que da cuenta del del talante de este gobierno es que el mismo día en que estaba suscribiendo y instalando de manera formal la mesa de negociación con la cumbre agraria en la que decía este es un actor importante para el postconflicto ese mismo día estaba radicando en el congreso de la república el proyecto de ley de cidres que entrega los terrenos baldíos las tierras baldías de la nación para proyectos agroindustriales es decir quita la posibilidad de los campesinos sin tierra o las comunidades sin tierra o con tierra insuficiente quita la posibilidad de acceso a la propiedad rural y se la entrega de una manera más favorable a los intereses de empresas transnacionales y a los intereses agroindustriales esto muestra digamos un como es que ha venido siendo el proceso de negociación con el gobierno esto que ha implicado pues ha implicado una desmotivación digamos una cierta duda sobre la efectividad del espacio y en ese sentido pues se ha venido casi que cada año realizando un proceso de movilización convergente en el 2014 se hizo una movilización en el 2015 se hizo una minga bueno se hizo una jornada de indignación en el 2016 se hizo una nueva jornada de minga este año la cumbre agraria convocó lo que denominamos las jornadas de la indignación en la que planteábamos como elementos sombrilla por decirlo de alguna manera que lograra articular distintas movilizaciones sociales que tienen digamos particularidades vimos que ya no era posible o bueno veíamos como limitado esos espacios nacionales de negociación vimos existen particularidades en territorios que es necesario adelantar acuerdos y concertaciones con el gobierno nacional para necesidades y exigencias muy particulares de territorios entonces en ese sentido las jornadas de la indignación lo que buscaban era simplemente como articular estas acciones pero con mucha autonomía de los sectores sociales esto puede leerse como una digamos como una posibilidad pero también como una limitación y es que también se evidencia que pues las movilizaciones también tienen reivindicaciones muy particulares es decir no logramos en este momento digamos plantear unos elementos comunes convergentes contundentes que logren cambiar de alguna manera la actitud del gobierno y la orientación de la política de parte del gobierno nacional para algunos en este caso digamos lo diría de manera muy personal pues estamos también ante una situación en la que cada sector se está moviendo por digamos por intereses particulares aunque existan puntos de conexión siguen siendo reivindicaciones muy particulares y hay un temor a que el espacio nacional de concertación o el espacio de mesa única nacional pues pierda su importancia y su peso y se vuelva a negociaciones sectoriales la mía que es la mesa de interlocución y acuerdo pues es un espacio de concertación que efectivamente salió nació en el 2013 pero que no representa el conjunto del campesinado colombiano digamos la cumbre agraria era un ejercicio más amplio de convergencia la mía sigue siendo un espacio importante pero un espacio que representa solo un sector social político del campesinado en el caso del movimiento indígena pues hoy está movilizado la mesa permanente de concertación digamos que en ese caso podríamos decir si es un espacio bastante representativo del movimiento indígena y que además es el espacio legítimo y legal de concertación de los pueblos indígenas con el gobierno nacional que nace desde el 94 pero eso muestra también una debilidad del movimiento social a articular vemos que por un lado el movimiento sindical se ha movilizado por sus reivindicaciones particulares hoy persiste la movilización del sindicato de pilotos de avianca se anuncian movilizaciones del movimiento estudiantil ante el programa hacer pilo paga pero ante la reducción del presupuesto para las universidades públicas es decir hay un sinnúmero de movilizaciones pero hoy enfrentamos un nivel de dispersión importante que eso en un contexto preelectoral pues también muestra una debilidad una debilidad que necesitamos afrontar y en ese sentido algunas organizaciones en este caso la Comozoc con el espacio de convergencia de otra democracia pues venimos planteando la necesidad de impulsar promover un bloque popular que permita la convergencia no sólo de fuerzas políticas y partidos políticos como tradicionalmente se viene proponiendo las convergencias sino que estamos planteando la necesidad de unos espacios de convergencia muchísimo más amplio que no solamente interlocute o exija al gobierno nacional sino que logre llegar a las grandes mayorías de este país que si bien hoy estamos en una movilización importante y muchos sectores y organizaciones y comunidades se vienen movilizando no logramos que el conjunto de la sociedad colombiana se movilice ante un momento bastante crítico del país no solamente por los acuerdos de paz no solamente en materia política sino principalmente en materia económica estamos afrontando un momento de crisis económica que está afectando a grandes capas de la población que deberían digamos también movilizarse en un momento coyuntural que es bastante determinante y es el momento electoral pero también el momento en el que se define el cierre de un ciclo de confrontación armada que es todo este proceso de paz si no logramos que las organizaciones y más allá de las organizaciones el pueblo en general se movilice y movilizarse no solamente en sentido de salir a marchar bloquear sino realmente de generar toda una acción social política que digamos confronte el actual régimen político sino que también se movilice en función de construir alternativas hoy a lo que nos enfrentamos es a un momento en el que parece que no existieran alternativas tenemos un reto y es realmente construir alternativas reales que logren convocar y mover al conjunto de la población colombiana pues ya hemos escuchado necesitamos tratar de trascender a la propuesta a construir alternativas a unirnos a organizarnos como pueblo organizado y pues ahí está la propuesta de la Comozoc seguiremos pendientes de todo lo que viene pasando con la movilización a Cristian muchas gracias a ustedes muchas gracias por estar en desde abajo televisión seguiremos en contacto que estén muy bien agradecer a desde abajo por este esfuerzo comunicativo alternativo otra posición para ver y entender la realidad y muchísimas gracias por la invitación y esperamos poder pues seguir participando en estos espacios de reflexión y de debate muchas gracias gracias y de debate